Cuando cortas con una persona, es como si te hubiese muerto un familiar cercano. Imaginate lo importante que es eso para tu vida. Ahora te voy a enseñar cómo sanar una relación. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo sanar una situación de duelo cuando se te muere alguien o cuando cortas con una persona? ¡Ojo! Cuando cortas con una persona, es como si te hubiese muerto un familiar cercano. Imaginate lo importante que es eso para tu vida. Ahora te voy a enseñar cómo sanar una relación. Si una psicología dice que de cero a un año, un año y medio, cuando cortas con una persona, tenés que hablarlo, hablarlo, hablarlo. Y si después de ese tiempo lo seguís hablando, te pasan al psiquiatra y te medican. Entonces, ahí tenés una enfermedad. Se puede llamar depresión, ansiedad. Entonces, para sanar una relación, hay que hacer el proceso de duelo. Tenés que encontrar la forma de amarte a vos mismo y dejar de apegarte a las personas. O sea, no sos una media naranja. Sos una banana entera, una manzana entera, una pera entera. Y si vos sos una persona completa y entera, vas a atraer a una persona que esté igual. No, eso es mentira de mi media naranja. No, ¿cómo que media y media? No, somos personas enteras. Entonces, hacemos una ensalada de fruta después. No hay problema. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Hay que amarse a lo mismo, ¿para qué? Para aprender a estar bien solo. Cuando vos aprendiste a estar bien solo, entendiste todo el juego. Ahí empezás a atraer personas y situaciones a tu vida que te demuestren ese amor propio. Cuando vos tenés amor propio, vas a atraer relaciones más sanas, más elevadas en conciencia. No va a haber golpes, no va a haber peleas, no va a haber gritos. Vos permitís todo lo que te está pasando. Todo esto que te está pasando depende de vos. Tenés que tomar la decisión, vivir el duelo, llorar, decirlo, gritar, enojarte. Para que después puedas salir de esa situación y ya no estés diciendo ¡Ay! Hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro. Después no te vas a arrepentir de nada. Entonces lo que tenés que hacer es empezar a vivir ese duelo, a conectarte con esa energía triste, esa emoción triste que estás sintiendo, para transformarla en algo bueno. Y vas a ver que dentro de seis meses, tres meses o un año, vas a ver que esa relación es algo bueno. Fue algo positivo. Porque aprendiste muchas cosas y te diste cuenta de muchas cosas. Acuérdate que las relaciones, las elegís, depende del amor propio que te tengas. Si te tenés mucho amor propio, vas a elegir una pareja que también tenga mucho amor propio y se ame mucho y te ame mucho. Pero si tenés poco amor propio, vas a elegir parejas que no te amen, que te traicionen, que te hagan mal, que te lastimen. Así que por favor, concentrate en vos. En vos sos lo más importante. Y después el resto. Si vos te concentrás en vos, otra vez vos, vas a ver que la vida es hermosa y la vida sí es maravillosa. Como te dijeron de chiquito, no te mintieron. Pero basta, basta de hacerte mal, de estar pensando todo el día con recuerdos, de fotos, de decir, que estás con este, estás con la otra, estás con alguien. No, basta, basta, eso no sirve. Dale amor. Eso que te está pasando es por falta de amor. Entonces, dale amor. No digas. Si odiaste poner en contra y seguís atrayendo todo eso. Vos, cuando le das amor a algo o a alguien, eso te vuelve a vos. Mientras más amor le deseas, mientras más amor le das, te va a volver todo eso. No sigas tratándote mal. Vos sos lo más importante que hay. Tenés que ser tu prioridad.